El tercer torneo Elite Villalba U18. Agradecer a los medios de comunicación por asistir también a este inicio del curso deportivo y sobre todo con multitud de actividades deportivas que tenemos durante todo el año y que prácticamente las instalaciones deportivas están abiertas los 365 días del año y casi todo el horario. Para nosotros y para este ayuntamiento y este equipo de gobierno es un honor el poder albergar cuantas más actividades y torneos internacionales y nacionales en Collado Villalba. Este año tiene una peculiaridad el torneo que acoge equipos femeninos que durante las pasadas ediciones no tuvimos en este torneo. Y así el trabajo. Nuestra idea desde el principio es cada año mejorar el torneo. Bueno, para ello también contamos este año con la colaboración de Give and Go que está aquí presente a través de Quique y Mónica Mesa que ahora os contará. Mónica jugadora, porque todavía juegas, o sea que estás así y bastante bien por cierto. Y bueno, nosotros estamos encantados de que por estos tres días todos estos equipos estén por aquí danzando por Villalba, por el Quique Blas y el Quique Blas vuelva a reverdecer un poco los colores, los olores, los sonidos de otros años, de cuando se estuvo en la CB y cuando Villalba era un referente del baloncesto nacional, que yo creo que todavía lo sigue siendo.